Hace tan solo unas horas, las autoridades anunciaron el arresto de un cubano quien fue identificado como Emanuel García por estar presuntamente involucrado en una red que se dedicaba al tráfico de personas, pero específicamente al tráfico de mujeres hacia el territorio de los Estados Unidos. Él fue identificado por los medios norteamericanos como Emanuel Guzmán, quien está acusado de operar como parte de una red que se dedicaba a traficar a mujeres inmigrantes cubanas que luego aquí en el territorio de los Estados Unidos, pues eran puestas en el negocio de la prostitución. Una operación, según este periódico de Arizona, el Glendale de Arizona, dice que una operación encubierta llevó al arresto de un hombre quien traficaba a migrantes de Cuba para la prostitución. Un problema que está en casi la mayor parte de los Estados Unidos, dijo la policía de Glendale. Emanuel García Guzmán fue arrestado durante una operación el viernes. Documentos dicen que él estaba en el país de manera ilegal, pero tenía una casa en Texas. De acuerdo a los papeles de la corte, un detectivo encubierto, pues hizo un setup, hizo toda una operación para hacerse que iba a pagar por sexo con una de las mujeres que había sido traficada. Guzmán la llevó hasta el hotel cercano a la Interestatal 10 y a Bondale Boulevard el viernes en la noche. Ella entró al hotel mientras Guzmán estaba en el carro. Es ahí en ese momento cuando la policía detuvo a Guzmán. La policía dice que la mujer no fue arrestada y que ellos le ofrecieron recursos, pero la mujer declinó. Ella dijo que estaba en Estados Unidos ilegalmente y usaba precisamente la prostitución para proveer, para enviar dinero a su familia en Cuba. Dice que ella fue forzada a este trabajo porque estaba financieramente necesitada, que tiene tres niños en Cuba y que su madre con su madre y que ella le mandaba constantemente dinero a ellos para ayudarlos a vivir. Así dijo el departamento de policía de Glendale, Moroni Méndez. La policía dice que Guzmán le dijo que estaba haciendo Door Dash Delivery al hotel, pero después admitió que manejó hasta a la mujer. Méndez dice que este arresto es parte de una batalla contra el tráfico que involucra a nacionales de Cuba en Houston, Phoenix, Las Vegas y Miami. Glendale, la policía identificó los apartamentos, hoteles y casas en el Valle del Oeste donde las mujeres cubanas son forzadas a la prostitución y están donde se cree que Guzmán las manejaba a ellas hasta donde vivían para estas para este tipo de encuentro. Dice que él ahora está en la cárcel enfrentando un cargo por transportar a una persona con el propósito de la prostitución, una felonía en grado 5. La investigación continúa. No conocemos cuán profundo él está involucrado en esto y qué nivel él tiene en la organización y no conocemos cuán grande es esta organización. Así que este es el cubano que estaba ilegal en el territorio de Estados Unidos, que según las autoridades norteamericanas, pues formaba parte de todo un operativo para traficar a mujeres hacia el territorio de los Estados Unidos. Víctor Emanuel García Guzmán y bueno, es una historia que hemos visto una y otra vez y otra vez y otra vez repetida en el caso de mujeres que desgraciadamente caen en manos de todas estas bandas criminales. Quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones y evidentemente siguiendo de paso con todo... Con todo esto, dice aquí... Vamos a ver, siguen con el tema de Avianca. Bueno, vamos a leer algunos comentarios relacionados con el tema, dejando bien claro lo que está sucediendo con esta persona que ahora enfrentará la justicia americana y como siempre sucede en estos casos, lo aclaramos. Toda persona bajo la ley es inocente hasta que en corte no se pruebe su culpabilidad. Daniel Rodríguez, tocayo, ya perdí el permiso de viaje. Ok, ahora qué pasa si vuelvo a escanear y vuelvo a pedirlo. ¿Te sale algún cartel diciendo que ya lo pediste o se pide? No tengo la menor idea, nadie lo ha hecho hasta el momento y me ha informado, así que te debo eso. Muy triste el tráfico de mujeres, es bochornoso, es horrible. Al paso que va este asunto de las aerolíneas, volveremos a la era de las lanchas hasta México. Daniel, pero también se debe ser serio en el caso de Avianca, ¿por qué vendió para después de cancelar? Eso deja mucho que desear. Yo no puedo hablar por Avianca, te estoy diciendo que evidentemente a mí me parece horrible toda esta situación que está sucediendo. En vez de exigirle una aerolínea o decir que Estados Unidos no se meta, lo que deben hacer es exigirle a los que se gobiernen en Cuba que se vayan ellos. Han llegado a USA y ya están demandando. Necesitamos que respeten nuestro derecho de volar. A ver, Joani, vamos a darle suave. Usted no tiene. No es un derecho que usted tiene de volar. Es un privilegio el que hay de volar. ¿Por qué? Porque el derecho es algo con lo cual usted nace. Yo no compro. ¿Por qué la libertad es un derecho? La libre expresión es un derecho porque yo no tengo que pagarle a nadie para yo poder expresarme libremente o para yo poder ser libre. Para tú volar tú tienes que comprar un billete aéreo. Es como decir, toda persona tiene el derecho a tener una casa. Bueno, si tú la construyes, si tú la pagas, hay una operación. No es un derecho que tú tengas de volar, ni es un derecho que tiene el gobierno de Colombia de montarte o de la aerolínea, montarte si tú no cumples con los requisitos. Aquí el punto está, Joani, es que Wingo debió haberle aclarado siempre a los cubanos cuáles son los requisitos que tú debes cumplir. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se está? ¿Dónde la compañía ha operado mal? ¿Y dónde desde? Y no sabemos por qué. Ojalá nos expliquen el por qué lo han hecho. No han hecho las cosas de una manera correcta, porque cuando Yuhani fue a comprar su boleto debieron decirle sí, pero para viajar necesitas una visa de tránsito o necesita. No necesitas visa de tránsito, pero necesitas un visado de visitante. ¿Ok? Daniel, existe posibilidad de ser deportado al presentarme con la cita de Cigipigón, o sea, me dará la posibilidad de ser procesado luego dentro de los Estados Unidos, si existe la posibilidad de que seas deportado. Igualmente, el cubano no lo detendrá en nada. Mientras permanezca la causa, seguirán escapando aunque sea a nado. ¿Cómo esos personajes ajenos pueden entrar en los Estados Unidos cuando este país te ofrece todo tipo de oportunidades para que logres hacerte una persona útil? Cosas que suceden y que evidentemente ahí mismo lo estaba diciendo, se encontraban en Estados Unidos de manera ilegal. Igualmente, Eudi, exacto, es un abuso. No, yo estoy de acuerdo que no se está operando de una manera correcta. Pero ojo, ahora los cubanos lo que deben hacer es, uno, fantástico, exigirle a la compañía que responda. Número dos, entender que la compañía puede o darle la oportunidad del reembolso, ver si cambian esta política, porque no es una política del gobierno, es una política de la compañía. Y número tres, y es la más importante, entender que la culpa de todo esto y el desamparo que tiene el cubano es por culpa de esa dictadura. Tiene un responsable. Esa dictadura que asegura que se preocupa por cada cubano es la única responsable de que hoy el cubano, cualquier persona venga, le robe el dinero en su propio país, en su propia cara y no pasa absolutamente nada. Vivo en Colombia y soy cubano. Wingo es por donde siempre viajo y no es una aerolínea seria.